Paso a paso caminamos y hacia atrás nos regresamos. Sube, sube nuestra escala, habla, escucha como baja. Nota, nota va subiendo, nota, nota descendiendo. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do, do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Paso a paso caminamos y hacia atrás nos regresamos. Sube, sube nuestra escala, habla, escucha como baja. Nota, nota va subiendo, nota, nota descendiendo. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do, si, la, sol, fa, mi, re, do. ¡Gracias! Amén. Amén.